Hola, hola, pequeños y pequeñas, ¿cómo están? Arriba dormilones, el cucuyacanto Arriba dormilones, el cucuyacanto Cucu, cucu, el cucuyacanto Cucu, cucu, el cucuyacanto Somos compañeros, amigos y hermanos Somos compañeros, amigos, sí, sí Y juntos reímos y juntos jugamos Somos compañeros, amigos, sí, sí Arriba dormilones, el cucuyacanto Arriba dormilones, el cucuyacanto Cucu, cucu, el cucuyacanto Cucu, cucu, el cucuyacanto Hola, hola, mis pequeños amigos y mis pequeñitas amigas Muy buenos días tengan todos ustedes allá en casita Nuevamente les vuelvo a decir Esperando que se estén cuidando mucho y que se estén portando mucho muy bien Muy buenos días papás, mamás Muchas gracias por permitirme entrar allá en sus casitas Aunque sea de esta manera Bueno, ¿de qué trata la actividad del día de hoy? Como siempre lo he dicho, lo vamos a hacer totalmente divertido Vamos a apoyar y vamos a acompañar a nuestros pequeñitos Para que ellos se sientan contentos y felices Bueno, ¿de qué se trata? Dice la actividad que utiliza su cuerpo como recurso escénico Para representar historias y personajes Bueno, yo creo que en todas las actividades que hemos desarrollado Todas referidas a la expresión corporal Han formado parte, ¿verdad? De una práctica escénica Porque bueno, hemos utilizado nuestro cuerpo Utilizando algunas melodías, algunas canciones Donde nuestros pequeños hacen ciertas representaciones ¿Verdad? Bueno, en esta ocasión Bueno, le vamos a pedir a mamá, a papá Que nos, que les dé acompañamiento ¿Verdad? Primeramente vamos a observar y escuchar con atención Los diversos videos O sea, hay que abrir los hipervínculos Nuevamente les volvemos a sugerir Que seleccionen una o más rondas ¿Verdad? De las que aquí yo les estoy proponiendo Y realicen el juego ¿Ah? Este, o sea ¿De qué trata? Bueno, vamos a acompañar a nuestro pequeño Nuestra pequeña A que imite A que represente En este caso A los personajes que se mencionan En esta ronda Hay muchas rondas Que ya las conocen Ya las hemos trabajado Pero bueno, ahorita van otras Pueden repetir las que ya hemos enviado O estas mismas O estas que les estoy proponiendo aquí Que son nuevas Este, vamos variando un poquito ¿Verdad? La actividad es muy aplicable Para nuestros pequeñitos Desde 3 a 4 años Claro que también los de 5 años Lo pueden realizar Hasta 6 años ¿Verdad? Bueno Otra actividad Otra actividad Como habla de representar personajes Podemos seleccionar también un cuento De los cuentos clásicos De los que ya conocemos Las que nuestros pequeñitos Y pequeñitas ya conocen Como es el caso De Caperucita Roja Por ejemplo Como es el caso De los 3 cochinitos Los 7 cabritos Y así muchos más ¿Verdad? Ya hemos estado hablando Sobre las emociones Cuando nuestros pequeños Están tristes Por ahí podemos empezar ¿Verdad? Que aunque ya lo hemos hecho ¿Verdad? Cuando nuestros pequeños Están haciendo un berrinche Podemos decir A ver ¿Cómo has tu berrinche? Ay yo quiero Que me compres una paleta Yo no sé ¿Verdad? O cuando están contentos Y felices Y hacer ese tipo De expresiones Bueno en este caso Cuando hablamos De un cuento De animalitos Pues vamos a ver Por ejemplo Si fuera el cuento De los 3 cochinitos Y el lobo feroz ¿Cómo nos imaginamos Al cochinito Al más pequeño Cuando decimos El más inteligente A él era Le gustaba leer No le vamos a imaginar Con unos lentes Leyendo un libro Le gustaba tocar La guitarra Le gustaba tocar El violín Le gustaba tocar La flauta Bueno Vamos narrando el cuento Había una vez 3 cochinitos Que se querían Ir al campo A vivir una experiencia Ah pero mamá No los dejaba ir Porque a ella Ya le habían dicho Que en el bosque Andaba el lobo feroz Como sería el lobo ¿Verdad? Podemos repartir Los personajes Y entonces El más pequeño De los 3 Le dice a mamá Mami No te preocupes Dales permiso Yo los voy a acompañar Y los voy a cuidar Ah Estamos pensando Entonces Que el pequeñito Realmente era más responsable Que los otros más grandes El más grande Y el más gordito Simplemente Pensaban en puro jugar Y jugar Y jugar ¿Verdad? Este Cuando llegaron al bosque El más El más grande Dice Ay no Yo quiero hacer una casa De 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 pura paja Porque yo quiero jugar Y pum 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 Y su casa Así rápido ¿Verdad? Y vamos a ver Cómo debe de ser La expresión De ese cochinito El mediano Ay no Yo también quiero jugar Yo voy a ir a buscar Unos cuantas varas Por ahí Y me voy a hacer Mi casita De puras varas Y entonces Estos dos Cochinitos Se ponen a jugar Jugaremos en el bosque Mientras que el lobo No está aquí Porque si el lobo Aparece A todos Nos comerá Lobo Lobo Estás aquí Y ja 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 No hay lobo Y así se la pasaban Mientras que el tercer cochinito Les había sugerido No hermanitos Las cosas Se hacen bien Hechas Tenemos que elaborar Nuestra casa De ladrillo Para que Cuando vengan Las tormentas No se mete el agua Cuando vengan Los ventarrones No le haga Nuestra casa Y Con mayor razón Si viene el lobo Feroz Pues no se va a poder Meter Bueno Y así Sucesivamente Podemos narrar Un cuento O leerles Un cuento Papá o mamá Y este Y si está Nuestro abuelito Nuestra abuelita Ellos son muy buenos Para contar cuentos Y que podamos repartir Esos personajes Y que nuestros pequeños Y pequeñas Lo puedan representar Ok Bueno Son las actividades Que están sugeridas De esta manera Ustedes son muy creativos Para poder elaborar Alguna Otra Bueno Aquí dejo Esos hipervínculos Propuestos Los cuentos No van ahí Pero voy a colocar Algunos Como propuesta Para retomarlos Y poderlos representar Bueno Pues nos vamos A portar muy bien Mis pequeñitas Y pequeñitas Allá en casita Adiós Adiós Amigos Adiós Nos vemos Nos vamos Pero regresamos Adiós Adiós Caritas De arroz Muy pronto La música Nos reunirá Adiós Con las manos Adiós Con los pies Adiós Con los codos Y empezar Otra vez Adiós Con las manos Adiós Con los pies Adiós Con los codos Y empezar Otra vez Adiós Adiós Y colorín Colorado Este cuento Aún No se ha Terminado Bueno Yo Les pediría Mis pequeños Y pequeñitas Que Algún audio No se Este Me hagan saber Creo que ya me han dicho Que les gusta Que les cante Ok Pero si ustedes gustan Que Les siga contando O narrando cuentos Adelante Háganmelo saber A través de sus audios Pero yo los quiero ver Quiero ver Que en respuesta Me envíen Alguna evidencia De que si están realizando Estas actividades Los quiero ver Yo también Los quiero ver Y entonces Yo Les voy A enviar Esos cuentos También así Por este medio Ya sea Les leo O les narro Y también Les seguiría Cantando Ok Bye bye A dramatizar A dramatizar A actuar Como verdaderos actores Ya me dijeron O ya me di cuenta Que son muy buenos Pintores Muy buenos dibujantes Muy buenos bailarines Ahora Vamos a ver Que Si también Les gusta actuar Adiós Pórtense muy bien